El municipio de Adeje cuenta con interesantes propuestas de ocio dirigidas tanto a vecinos como a visitantes. El comienzo de año nos trae la celebración, cada 20 de enero, de la festividad de San Sebastián, donde los campesinos y ganaderos de Tenerife le profesan una gran devoción a su santo patrono, pero de manera muy especial a la talla que se encuentra en el litoral Adejero. Fue la enramada donde se atestiguó la primera aparición de la Virgen de la Encarnación, patrona devocional de los Adejeros, además de construirse la primera ermita del sur de Tenerife. Los campesinos y ganaderos de Tenerife le profesan una gran devoción a su santo patrono, San Sebastián, pero de manera muy especial a la talla que se encuentra en el litoral Adejero. Si amor resulta ser mar, es cosa de navegar, es tener todo calmado. O rompa en acantilado, a mí ese mar no me aterra, en vez de tirar pa' tierra, mantengo el rumbo a tu lado. A esta imagen se le atribuyen numerosos milagros y curaciones, por lo que acuden a la vieja ermita y al templo anexo no solo los hombres y mujeres del campo y la ganadería, con sus peculiares ofrendas, sino también gentes de todas las edades con la esperanza de una rápida recuperación de la salud, en unos casos, o para solicitar o cumplir una promesa en muchos otros. Asimismo, es de destacar que los actos que se festejan en la enramada brindan la ocasión para que las numerosas colonias gomeras residentes en esta parte de la isla se puedan reunir, ya que además de San Sebastián, patrono de la capital colombina, el viejo templo alberga en su interior una réplica exacta de la patrona de la gomera, la Virgen de Guadalupe. Esta festividad propicia un encuentro en el que los jóvenes y mayores reviven una tradición que resalta lo religioso, además de contribuir al fortalecimiento del espíritu de convivencia entre los habitantes de la comarca. ¡Dale un riego enamorado, jardinero, a mi folía!